Hola, estás a punto de aprender una de las técnicas de mayor demanda en el mercado de la micropigmentación como lo son las cejas Spectopol En este curso vamos a ir desde lo básico a lo más avanzado para que te conviertas en todo un profesional Aquí te muestro parte del contenido que aprenderás en este curso Estirando súper bien Bueno, de forma lineal, ese es el movimiento que tiene